El Barcelona tiene nuevo presidente, los votos en las elecciones han dado como ganador A un viejo conocido del equipo, Joan Laporta regresa al cargo Socios y miembros de la entidad blaugrana desfilaron hoy en los centros de votación para elegir al sucesor de Joseph María Bartomeu Figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Luis Enrique o Puyol se hicieron presentes a ejercer su derecho Los candidatos que peleaban por la presidencia junto con Laporta fueron Víctor Font y Tony Frechia Los resultados desde los primeros conteos daban con amplia ventaja a Joan Laporta sobre sus dos rivales Quienes momentos antes de la resolución se dieron un abrazo que el equipo tituló Fair Play entre los tres candidatos Laporta ya fue presidente del Barcelona del 2003 al 2010 y después de los escándalos tras la gestión de Bartomeu Vuelve al cargo con el objetivo de que los resultados deportivos hagan al club un protagonista en las competencias en las que participa Con el triunfo electoral de este domingo, Joan Laporta se ha convertido en el primer presidente de la historia democrática del club Que regresa al trono después de haberlo perdido durante un tiempo, los 10 años que se repartieron entre Sandoz Rosel y Joseph María Bartomeu El conjunto culé a través de redes sociales informó que las votaciones quedaron de la siguiente manera Joan Laporta con 30.184 votos le dio el 54.28% Víctor Font 16.679 votos teniendo el 29.99% Y Anthony Freixia tuvo 4.769 votos siendo el 8.58% En los votos nulos se tuvo 3.628 y votos en blanco 351